Más para nuestra pauta, que ella está navegando, navegando las aguas difíciles y revueltas de la Cuba de hoy, porque ella llegaba por fin a la puerta que se tuvo, a la puerta que se tuvo, a la casa de la pauta, a la casa de la pauta, donde hay total libertad, donde hay injusticia y sin paz. No podemos pasar por ese barquillo que fue pintado aquí en la pauta, donde aparecen los cubanos, los cubanos viniendo hacia el siglo, y estamos en la libertad, y es el hombre, el alma. ¿Qué detalles hay aquí, amigos? ¿Pero qué detalles significativos en este momento que estamos grabando, donde tenemos que hacer un grado, un grado, un grado, un grado, un grado? Mirad, es el barco que nos está recatando todo un pueblo en busca de justicia y libertad. Vamos a continuar a hacer un grado, sin que el esfuerzo que empezó con la malentía, la humanidad, no que va, sino que sea, como recuerdo en su libro, la semilla de la libertad que ya está cerca. Y así sea, y así sea. ¡Oremos aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!